Esto pasó en Radio Noticias. Aprovechamos este fin de semana extralar para hacer una serie de visitas que teníamos postergadas en distintos lugares de la quinta sección de aquí de la provincia de Buenos Aires. Ayer estuve en Chascomús y estuve también en Dolores a la tarde. Y bueno, hoy empiezo acá, pero bueno, seguimos con distintas localidades hasta el lunes que vamos a estar en Gese. Hemos presentado un proyecto de ley de congelamiento de tarifas para todo el año 2018. La reedecuación tarifaria en el 2016 y en el 2017 fue sostenida exclusivamente por el bolsillo de los argentinos. Y perjudicó a la vida diaria y cotidiana y obviamente también a la ecuación económica de los comercios y de las industrias. Así que nosotros lo que estamos planteando es que el año 2018 sea un año sabático en términos de aumento de tarifas, que no haya aumento de tarifas, que se retrotraigan las tarifas al nivel que tenían el 31 de diciembre del 2017 y que a partir del año 2019 las tarifas nunca pueden aumentar más allá de lo que aumenta el salario. Es decir, si el promedio de los aumentos salariales en el año 2018 es del 20%, supongamos que en el 2019 las tarifas no pueden superar ese porcentaje. Que nos parece claramente razonable porque lo que no puede sostenerse es salarios que aumentan en el 15% y tarifas que aumentan en el 40%, en el 60%. 1.600% aumentó la luz desde que asumió el presidente Macri. Cada vez se le hace más pesado. Si un argentino tiene que elegir entre comer y pagar la luz, estamos complicados, digamos, porque la verdad que esa no es la opción que tiene que dar la política y menos aún no es la opción que tiene que dar el Estado. Así que parece razonable el proyecto porque decir que a partir del año 2019 las tarifas nunca más puedan superar lo que es el aumento de los salarios parece una cuestión absolutamente razonable. Bajaron los subsidios para tener plata para pagar la deuda. Dicho de otra manera, lo que te llegó a vos de aumento de luz, lo que pagaste de más, va indirectamente a pagar los servicios de la deuda. Y a mí me parece que eso es un escenario que hay que tratar de desmitificarlo, pero además hay que pensar en la gente. La gente no banca más. Entonces, por eso estamos planteando un proyecto que no es que dice llevar las tarifas a cero. Dice, bueno, este año aflojemos con los aumentos de tarifas, no tengamos aumento de tarifas. Y el año que viene, lo que aumenta tiene que ver con lo que te aumentan tus ingresos. Porque si no, termina estallando por el aire. Si es factible o no es factible, bueno, habrá que ver la sensibilidad que tengan los legisladores del oficialismo. Yo espero que en algún lugar, si bien es cierto que aparece bastante escondida, esa sensibilidad la saquen a replotar para que le puedan dar acuerdo, le puedan generar consenso para poder llevarlo adelante. No es la primera vez que está con nosotros, ya lo ha hecho en otras oportunidades. Nos ha acompañado, lo hemos acompañado en la presentación del libro que presentó acá en el Partido de la Costa. Y bueno, también ha estado en su presencia como Ministro de Defensa cuando fue anteriormente también Presidente del Bloque de Diputados. Y bueno, contar nuevamente con su visita y poder tener de primera voz de él un análisis de lo que es la situación actual de la Argentina. Somos Radio Noticias.